El invierno sigue dejando pérdidas y destrozos. En Arenillas, en la provincia del Oro, dos casas se desplomaron debido a los torrenciales aguaceros. El número de damnificados en albergues aumenta. Todo se destruyó. El tsunami no llegó, mire cómo está todo. Dos viviendas de adobe se desplomaron y de estas solo quedó las huellas de lo que fue el techo. Texas, la mayoría destruidas. Y Zinc. Horrible, feo, feo, espantoso. Así como un cajerón de huevo. Esto fue terrible. Primero la una casa de la otra casa, fue terrible. Como un mar de agua hasta adentro se nos metió a nosotros el agua esa noche, porque llovió como cinco o seis horas, llovió durisísimo. Afortunadamente, todos sus ocupantes lograron salir a tiempo, pero sus pertenencias quedaron bajo el lodo. Poco se rescató. Todo lo que es las camas, las joyas, las cocinas, ropa, todo. La cama fue una regla y por ahí sí cosas pequeñas. Lo que se pudo, el resto se quedó ahí, plata, todo eso nos ha quedado adentro. Ocurrió en la ciudad de la Miraflores, al sur de Arenillas. En esta ciudad, desde el domingo, los organismos de socorro han rescatado a 37 personas cuyas viviendas se inundaron. Algunas permanecen en albergues como el Colegio Técnico Arenillas. Por ahí un colchocito nomás saqué y no pudimos sacar nada más porque se mojó todo. A veces sacar por ahí un colchocito nomás y lo boté al sol para que se me seque, que va a poder dormir de noche. Perdimos todo, lo que es ropa, cocina, todo, todo. Se dañó refrigeradoras, televisor, todito, todito. En toda la provincia de El Oro, 180 personas han sido ubicadas en albergues o casas de familiares. En total, siete cantones de la provincia están afectados por derrumbes e inundaciones. El COE provincial se reúne hoy por la tarde en Saruma para evaluar la situación. Gabriela Baer, Ecoavisa.